Alex, muchísimas gracias, pues hoy me encuentro aquí en esta Arena Sin Yuc Estamos preparando una cápsula sensacional para todos ustedes amigos Donde ustedes pueden ver, tenemos las acciones completas aquí en mis espaldas Arena Sin Yuc, vamos a ver a los estelaristas, que es lo que nos dicen, que es lo que tienen preparado para todos ustedes Amigos, estamos en esta función importantísima aquí en la Arena Sin Yuc Y me encuentro con un rodo rudísimo, el continuador de una leyenda Este hombre que está haciendo su propia historia Pero bueno, que más les puedo decir, el hijo del médico asesino Bienvenido a Mérida mi hermano Muchas gracias, me siento muy feliz por primera vez estar aquí en Mérida Y que mejor que con este público, que les vamos a dar clase Y una cátedra de verdadera lucha libre de puros juniors Pues ahí tienen amigos, para que nuestros amigos de aquí de Mérida Que te han visto solamente por medio de los medios de comunicación Platícanos un poquito en breve, un poquito de tu historia Bueno, pues obviamente yo vengo de una dinastía familiar Mi papá, mi tío, mi primo, todos estamos en la lucha libre Pero a partir de un 18 de septiembre de 2009 Debuto como el hijo del médico asesino Y es cuando comienza la historia Y es cuando comienza toda esta historia de los tatuajes Cuando empieza el ser el original El único actual y el médico asesino donde me presente Siempre que vean los tatuajes, soy el único y el original Y a partir de entonces, hasta ahorita, lo mejor de mi vida me ha pasado Que es ser luchador y estar aquí con esta gente bonita Y que mejor que en Mérida Mérida, una ciudad blanca, una ciudad amorosa Una ciudad que a todo mundo les abre las puertas No crean que es tan alto Lo que pasa es que tiene extensiones, ¿no es cierto? ¿Un hombre que mide 1.80? No, 1.90 1.90, me quedé muy corto, para mí 1.70 y pico Pero bueno, lo que tiene de altura también lo tiene de coraje Lo tiene de experiencia Un luchador completísimo Que lo vamos a ver en estas imágenes ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias amigos, pues hoy me encuentro nuevamente con un hijo de un grande Un hijo de un luchador excelentísimo Ultraman, que hizo las delicias allá en Japón Un hombre consagrado al mil por mil Y hoy su hijo está haciendo su propia historia El hijo de Ultraman, bienvenido a Mérida No, para mí es un placer estar en esta tierra tan preciosa Como lo es el estado de Mérida ¿Qué es lo que nos vas a dar en esta gran función? Donde vemos que hay muchos chiquitines y en el marco del Día del Niño Bueno, vengo primero a felicitar a todos los niños En su día que fue ayer Pero pues vengo a dar un buen encuentro Que la gente salga con un bonito sabor de boca Con lucha clásica y también aérea Una lucha aérea que hemos visto que nos has brindado en diferentes plazas Pero nos gustaría saber un poquito ¿Por qué aéreo y no a ras de lona? No, también van a ver un poco de a ras de lona Yo creo que todo ha ido evolucionando un poco Pero pues traemos la escuela, ¿no? Mi padre me enseñó esa escuela del 100% a ras de lona Entonces yo creo que a la gente el día de hoy le gusta esa combinación De la llave y la contrallave y de un poco de lucha aérea Bueno, y ahora te vas a enfrentar con el hijo de otro grande Porque lo tenemos que reconocer, el hijo del médico asesino ¿Qué es lo que le espera o qué es lo que tú esperas de él? Es un gran rival, es un luchador con mucho peso, con gran estatura Pero creo que vengo preparado día a día, con día me preparo Para este tipo de encuentros y este tipo de retos Y me gusta, me gusta enfrentarme a este tipo de luchadores Entonces yo creo que el día de hoy la gente va a ver un buen encuentro Entre el hijo del médico asesino y el hijo de Ultraman Y vamos a continuar con más, no sin antes Que nos regales un consejo para los chiquitines Pues que son el futuro de México Y que tienen que estudiar Porque el día de hoy yo creo que es la base La base de la vida Entonces pues que estudien y que le echen ganas Ahí tienes amigos, un hijo de un grande El hijo de Ultraman Pues ahí tienen amigos una función Al mil por mil Una función donde todos los chiquitines festejaron Su día del niño Un abrazo para todos Nos vemos la próxima semana Aquí en Cipse Deportes Con el mejor deporte La lucha libre Nos vemos Dios mediante la próxima semana